Perseguir respuestas en lugar de perseguir preguntas, quizá un cambio radical en tu manera de ver las cosas. En vez de pasar el tiempo, disfrutarlo. En vez de solamente estar ahí, victimizado por todo lo que pasa en este mundo, por primera vez sentir libertad en tu vida, una libertad verdadera, una alegría verdadera. Deshacerte de todo aquello que no necesitas. Deshacerte de todo el exceso de equipaje que has acumulado en tu vida. Este es el coste, el precio que se requiere. ¿Estás dispuesto a hacer un gasto de este tipo? Porque si lo estás, entonces el conocimiento es para ti. Pero si eres el tipo de persona que no se ve deshaciéndose de todo lo que ha acumulado, de deshacerse de lo que está rancio, no de todo, solo de lo que está rancio. A veces para la gente es más fácil no hacerlo. Es más fácil continuar con todo ese exceso de equipaje sin importar lo que ello conlleve. Porque de lo que se trata es de deshacerte de todo eso que no necesitas. ¿Sabes? Eso es lo que quiero decir con soltar la carga. Pero solo aquello que no necesitas. Y algo dentro de ti vendrá y te dirá, ya, dije que me deshaga de todo. No, solo de aquello que no necesitas. Porque lo que no necesitas es exceso de equipaje. Cantidad de ideas que no necesitas. Pero eso supone un gasto si estás dispuesto a pagarlo. Y puede que no estés dispuesto a ello. Pero si quieres hacer el esfuerzo, ese costo vale cada céntimo. Porque el resultado final puede ser alegría para toda la vida. Depende de ti.